buenos días buenas tardes buenas noches puntadas a punto punto cruz bueno os vengo a enseñar unas cositas que me ha llegado hoy bueno me han llegado unas anillas las anillas hace falta que os enseñe me ha llegado esto de verón es para hacer esta bolsita bordada luego va con una cremallera preciosa es una ida 14 viene con su agujita la agujita ya sabéis que yo siempre las guardo luego la guardar en el botecito viene con unos hilos largos que yo también sabéis que los hilos ahora las las pongo en estos cartoncitos quedan mucho más cómodos y en su anilla mucho mejor que así para bordar y vienen este tipo de papel son son 1 2 3 4 5 6 y 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 19 19 puntos a punto normal 1 pittis stick no sé por qué viene diferente otros a que va a dos albados hebras tres que van a una hebra efectivamente son 125 por aquí viene no es que viene 125 por 63 puntos la tela es una tela la verdad que yo no sabía que iba a ser una tela así no me esperaba es una tela con brillo me encanta es una tela con brillo pero si la verdad que está tapada no sé si se va a dar la tela no sé aquí viene la idea de qué va como con él una picolina no sé pero no otra es la picolina la verdad de lo que viene no viene la crevallera no viene la picolina se supone que me tendría que venir todo no de lo que pone a lo que viene no viene nada más que el bordado y en la explicación se supone que tendría que venir esto no sé no y la verdad que es un poco poco desilusionante porque en la explicación también pone que te va a venir esto pero al final luego si no sólo viene el bordado pero bueno pues lo haremos luego esto habrá que ponerle una tela para para que quede con armazón porque si no esto va a quedar un poco armado y no sé cómo va a quedar bordar en esto y luego ponerle otra tela lo único coserle otra tela que esa es mi idea bordar aquí coserle otra tela y y no sé ya no sé cómo lo haré la verdad no sé bueno pues ya cuando lo haga o cuando piense o voy a marcar la tela con esta regla que es de una pulgada lo más seguro bueno no sé si con esa larga corta con esta larga es que es la misma pero es que se me partió tengo dos porque esta se me cayó y se me rompió la pisó mi marido y la rompió estaba buscándola y crack que es ese ruido he pisado una regla la mía que me la ha roto y me tuve que pedir otra y por eso tengo dos una larga y otra corta y bueno pues eso os digo que pues no sé ni cómo haré ni qué haré ni cuando lo haga y os lo enseñe os lo enseñaré porque la verdad no sé porque claro aquí parece está una tela marrón pero aquí en el bordado no aparece eso que parece que está puesto como una tela marrón aquí abajo y no sé aquí abajo no está eso porque aquí están las flores bordadas veis y aquí esto no está y no sé como no lo bordemos en marrón o es que no sé la verdad no sé porque claro no sé no sé pues bueno ya os diré a ver qué invento hago o qué hago porque claro pues que no sé claro yo creo que es que han hecho una costura aquí y han puesto esta piculina para tapar la costura efectivamente efectivamente ahora me da cuenta han puesto la piculina para tapar la costura ahora me da cuenta por eso han puesto la piculina para tapar la costura pues podrían haber puesto otra cosa en vez de esa piculina más bonito no sé bueno pues no sé bueno pues ya ya os enseñaré o ya pensaré o cómo hacerlo o qué hacerlo bueno pues un besito darle like y bueno pues cuidaros y bueno pues primero habrá que bordarlo y después ver lo que se hace porque claro si aquí va a ir cosido habrá que dejar un cacho para coserlo habrá que pensarlo habrá que que cavilar porque si aquí va a ir bordado hay que dejar un cacho para la costura porque si no nos va a comer la labor hay que pensar bien no creáis no puedes bordar justo aquí abajo porque te come un cacho no sé si va a ser mejor hacer primero la bolsa y luego bordarla no sé por lo menos la parte de abajo lo que es la tira de la bolsa de la costura y luego no sé es que claro para bordar la bolsa en cosido mal pero la tira que vaya ahí abajo cosida no sé habrá que pensar bueno no sé voy a dar vueltas a la cabeza y cuando piense lo que voy a hacer os lo digo un besito